Te bendeciré, porque yo sé que estás muy dentro de mí Me llenarás con tu presencia, oh Dios, mi alma en ti se gozará Le buscaré mientras pueda ser hallado, el tiempo de gracia está siendo acortado Los escogidos seremos arrebatados, a un lugar glorioso seremos levantados En esta vida somos fieles, si no buscamos solo los que nos conviene Si Jesucristo es nuestro centro, de nuestra vida será sustento No perdamos más el tiempo, no Te exaltaré, a ti mi vida rendiré, mi Señor Tu amor por mí no acabarás, me guardarás de todo más Así es, mientras haya vida y esperanza, no perdamos la confianza De que llegará ese día tan anhelado Después de tanto haberlo anunciado, el glorioso encuentro ocurrirá Jesucristo nuestra vida vendrá, al cielo nos llevará Podremos al fin ir a morar en Calle de Oro y en Mar de Cristal Así es, en Calle de Oro y en Mar de Cristal Te bendeciré, porque yo sé que estás muy dentro de mí Me llenarás con tu presencia, oh Dios Así es, mi alma en Mar de Cristal Mi alma en ti se gozará Te exaltaré, a ti mi vida rendiré, mi Señor Mi Señor Tu amor por mí no acabarás, me guardarás de todo más Así es, yeah Toda la honra y la gloria sea para nuestro Señor Amén ¡Aplausos! ¡Aplausos!